Generalmente la materia con que están hechos los sueños son asuntos no resueltos, ensoñaciones de las vivencias cotidianas y bueno, todo eso sería muy difícil que dos personas coincidieran, porque todos tenemos conceptos diferentes, hemos dicho muchas veces que somos seres conceptuales, entonces para que dos conceptos fueran similares o parecidos o iguales sería sumamente difícil, prácticamente imposible. Una parte de los sueños en la fase profunda de sueño, a donde ya no son ni soñaciones, ni símbolos oníricos, sino son vivencias, entonces en esta parte donde ya son reales los sueños que todos los días, todos los seres humanos, todos nosotros, en esa parte del sueño tenemos desprendimientos astrales y estos pueden estar parecidos o pueden ser los mismos cuando se trata de algo en común. Hace tiempo yo tuve un caso de un papá y un muchachito, el niño como de unos de 12 años, y el papá pues una persona ya adulta de treinta y tantos, a donde el papá estaba soñando, que se estaba peleando con una persona que quería dañar a su hijo, dentro del sueño esa persona parecía como una persona mala, como una persona perversa, y el niño estaba soñando que su papá lo defendía de un señor que le quería hacer daño, y los dos recordaban el sueño con los mismos detalles, no parecidos con los mismos detalles. Cuando se trata de algún sueño, por ejemplo, papá y el niño estaban dormidos a una cama de distancia, cuando se tienen sueños de vivencias que están bajo el mismo influjo o bajo la misma influencia de algo, es muy probable que sueñen lo mismo. Esto es solamente que te di un ejemplo, pero sí ha habido, yo he sabido de varios casos de personas que tienen esa clase de sueños iguales, y lo que te decía de este papá y este niño, es que el sueño de los dos se complementaba, y finalmente pues fue algo o una vivencia que tuvieron, pues en plano astral.